Hola de nuevo, como dijimos en nuestro video anterior, terminamos una etapa de convergencia y enfocamos nuestro desafío de diseño. Ahora empieza de nuevo otra etapa divertida de divergencia donde se supone que vamos a generar muchas ideas. Para esto es indispensable pensar obviamente en una lluvia de ideas, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes, lo importante es la cantidad. Como dijo Linus Pauling, Nobel de Química y de Paz, la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Entonces, el primer paso sería prepararnos para nuestra lluvia de ideas. Esta actividad nos va a tomar de 10 a 20 minutos, es de carácter práctico y de dificultad baja. Es importante empezar con una temática bien definida, entonces vamos a elegir algunas de nuestras perspectivas o preguntas que salieron de nuestros ejercicios anteriores para empezar. Lo siguiente es encontrar un lugar apropiado con suficiente espacio en las paredes para nuestros post-its, cómodo para los que quieran permanecer sentados y amplio para los que necesiten moverse. Debemos pensar obviamente en tener nuestros post-its, marcadores, papel y algo de merienda. No debemos subestimar jamás el poder del café y del azúcar en una lluvia de ideas. Por último, debemos invitar a los participantes, pensando en un grupo diverso, no solo las personas del equipo, sino también uno que otro invitado externo que aporte una visión nueva y fresca. Debemos pensar nuestra sesión de lluvia de ideas entre 45 y 60 minutos no más, para lograr mantener la concentración y la energía. En una sesión productiva normal de lluvia de ideas se pueden generar aproximadamente 100 ideas en 60 minutos. Para la preparación de la lluvia de ideas podemos utilizar las páginas 48 y 49 del Designer's Workbook. Ahora, nuestra siguiente actividad sería desarrollar nuestra lluvia de ideas. Esto nos va a tomar entre 45 y 60 minutos, es de tipo práctico y de nivel de dificultad medio. Para esto, lo primero que debemos hacer es seleccionar un facilitador. Esta será la persona encargada de liderar la actividad y tiene como responsabilidad también motivar la generación de ideas. Debe ser una persona creativa, que presione el equipo de manera positiva para que puedan generar nuevas ideas. Debe intentar crear una atmósfera de tranquilidad y de seguridad. Paso seguido, presentamos brevemente el desafío que estamos trabajando y podemos compartir algunas de las historias de la fase de descubrimiento, las más relevantes y emocionantes. Y presentamos a los participantes las reglas de la lluvia de ideas. Estas son muy importantes, debemos presentarlas y explicar cada uno. En general, son siete reglas. La primera es, aplaza el juicio. No tenemos tiempo para malas ideas o ideas muy locas, ya más adelante tendremos tiempo de acotarlas y por el momento todas las ideas son bienvenidas. La segunda es, fomenta las ideas extravagantes. Incluso si la idea parece surrealista, loca o imposible, podría funcionar de pronto para motivar ideas nuevas en alguien más. La tercera es muy importante. Construye sobre las ideas de otros. Escuchamos las ideas de los demás y podemos pensar en y qué tal, y si, y en lugar de… esas preguntas debemos hacernos en lugar de poner peros. La cuarta regla es, mantente enfocado en la temática. Es muy importante para sacarle mejor provecho a la lluvia de ideas, no irnos por las ramas en cuestiones ajenas a nuestra problemática. Para eso es importante que nuestro facilitador vuelva a entrar en la conversación en el caso de que se nos ponga todo demasiado disperso. La quinta regla es, una conversación a la vez. Es necesario escuchar todas las ideas para que podamos construir sobre ellas. Lo podemos hacer tomando turnos y que cada quien exprese y comparta su idea. La sexta regla es, sé visual. Es posible también dibujar las ideas en vez de solo anotarlas. Una imagen vale más que mil palabras, entonces podemos utilizar figuras, bocetos y palabras revueltas intentando que nuestra idea quede lo más claro posible. La última regla es, busca la cantidad. Como ya lo habíamos dicho antes, en una lluvia de ideas es más importante la cantidad que la calidad. Entre más ideas tengamos, vamos a tener más oportunidades para construir mejores ideas. Vamos a tener muchas más visiones acerca del problema y como lo dijimos al principio, la mejor manera de encontrar una buena idea es teniendo muchas ideas. Para empezar, podemos romper el hielo con una actividad ajena a nuestro desafío, para ponernos todos en el ánimo correcto. Y podría ser una pregunta como, ¿cómo podríamos encontrar una aguja en un pajar? O pedirles, por ejemplo, que dibujen un compañero en un minuto y compartan, o algo por el estilo. Durante todo el ejercicio debemos intentar mantener la energía alta y positiva, y de vez en cuando lanzar alguna idea bien extravagante o loca, para generar una atmósfera de tranquilidad y dinámica y motivar, como dijimos en las reglas, las ideas fuera de la caja. Y si en algún momento estamos atascados con las ideas, podríamos añadir barreras. Pueden ser locas como decir, bueno, ¿y qué tal que en nuestra clase de Historia del Arte en lugar de durar hora y media durará 10 minutos? O definir la audiencia de otra forma, va a ser para niños de 0 a 5 años. También podríamos utilizar referentes, por ejemplo, ¿cómo creen que lo haría Apple, Disney o algún colega que todos conozcamos? O poner una limitante de tiempo imaginaria, ¿qué propondríamos si tuviéramos que realizarlo mañana? Para esta actividad son muy importantes nuevos los post-its, pero podemos utilizar como guía también la página 50 del Designer's Workbook.